Música Los derechos humanos, en teoría son una serie de normas que protegen o buscan la dignidad de los seres humanos De todas esas necesidades básicas que tenemos los seres humanos y hoy en día también los seres que no son precisamente humanos El derecho a la educación que es fundamental, en cualquier sociedad la educación es un pilar y como lo mencionaba anteriormente La educación debería ser gratuita y es un derecho fundamental para los jóvenes El derecho a una libre determinación, como individuos de no ser perjudicados frente a escenarios laborales o académicos Por la expresión de su personalidad libre que debería ser El derecho a la libre expresión, de poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos sobre algo Música El libro que estamos presentando hoy en la Feria del Libro es sobre derechos humanos y cultura política en organizaciones sociales Y da cuenta de las miradas que se tienen en los procesos organizativos en territorios como Ciudad Bolívar Sí conocen sus derechos y por ello se organizan Parte de la muestra de eso fue el estallido social de hace unos años Donde los jóvenes salieron a las calles reclamando por sus derechos Un poco también revirtiendo esa mirada que se tiene de que los jóvenes poco saben de lo que se habla Empoderarlos a partir de reconocer sus derechos y generar espacios de reconocimiento de su historia social, política Son mecanismos que de alguna manera iluminan el camino para que los jóvenes puedan defender, promover y divulgar sus derechos Aceptamos el reto de la UTP y invitamos a la Universidad Unicartagena a leer Educación en Derechos Humanos de Óscar Espinel ¡Gracias!